¿Qué ha estado en el Parque de la Democracia? Es parte del gobierno, ¿por qué? Porque el pueblo lo ha puesto al presidente Pedro Castillo Terrones y ahora el pueblo tiene que presentar las propuestas, entonces para eso tenemos el día 25, tenemos un evento grande aquí en la parta y pues van a llegar las 25 regiones del Perú, los dirigentes, quienes realmente ahí vamos a levantar es la primera asamblea nacional que se va a llevar aquí en Cusco, de ahí nos vamos a trasladar a otras regiones con dos temas de agenda. Son dos temas de agenda, uno es la nueva constitución política por una asamblea constituyente, ¿cómo tenemos que prepararnos para una asamblea constituyente? ¿Quiénes van a participar? ¿Y cómo tenemos que plantearnos la asamblea constituyente o la nueva constitución política? ¿Cómo queremos que se realice? Ya que nosotros como luchadores le hemos puesto, hemos defendido, en el jurado nacional de elecciones hemos estado viviendo 54 días en una carpa y creo que somos parte y hemos defendido para que no se pueda ocasionarse el fraude electoral. Entonces creo que, y el otro tema es el desarrollo regional. ¿En qué consiste el desarrollo regional? Nosotros vamos a plantear la propuesta a todos los dirigentes aquí de la región Cusco, al gobierno, presentar la necesidad de la región del Cusco. Como que uno de ellos, por ejemplo, es la necesidad importante que siempre lo hemos dicho, la industrialización del abono orgánico. ¿De qué? De la basura, por ejemplo, que se bota en la botadera de Jaquira. ¿Por qué no se podía instalar una planta de industrialización? Que es un proyecto grande que beneficiaría a las 13 provincias, ¿no? Y todavía no habría pues la contaminación del medio ambiente. Así de esa forma hay proyectos, pero que tienen que beneficiar especialmente a todas las provincias, a todas las comunidades campesinas especialmente, ¿no? Eso es lo que se va a tratar, esos dos temas muy importantes el día 25, que es el día sábado. Van a participar todos los dirigentes, representantes, presidentes de las comunidades campesinas, federaciones campesinas, ligas agrarias, rondas campesinas, juventudes, federaciones agrarias, todas las organizaciones que representan, no solamente también, ¿no? Las organizaciones sociales también pueden participar, ¿no? Los mercados, ¿no? La asamblea popular, quienes estén aquí dentro del Cusco también, ¿no? Que serían los colegios de abogados, de los profesionales, con todos, todos, para que puedan aportar un granito de ayuda. ¿Quiénes van a llegar? Las 25 regiones del Perú vienen dirigentes, que realmente hemos estado en la lucha y hasta ahora estamos. Y este cronograma no solamente es en Cusco, también se va a realizar en las 25 regiones del país.